El primer encuentro se va a realizar en el camping de Camioneros de Reconquista. El kilómetro 784, sobre la ruta 11 al sur de nuestra ciudad de Reconquista, kilómetro 784, ahí está la entrada al camping de Camioneros. Son varios días y habrá que pagar un costo. Empieza el viernes, para los que llegan antes, entre ellos los chicos de Las Tojas que van a construir un horno de barro de muy bajo consumo, mixto con tambor de metal, todo reciclado, y esa construcción dura cuatro días, entonces arrancamos el viernes con ellos. Desde el jueves ya vamos a estar ahí, pero el viernes el camping va a estar habilitado para los que llegan antes. Allí se puede dormir, se puede usar carpa, se puede usar todas las instalaciones del camping, y los 12 alimentos, o sea, todas las comidas, todas las cenas, todas las meriendas y todos los desayunos están contemplados, más los cursos en un costo para adultos de 300 pesos y para niños de 150. Si a alguna persona le interesa un solo tema en especial y quiere participar por un solo día, tiene incluidos los alimentos para ese día, y lo que desee ir a escuchar durante ese día por 100 pesos. En este primer encuentro de permacultura en el norte santafesino, se va a presentar también el proyecto de una eco aldea que se llama el nombre de Niembeati. Sí, ese es un proyecto mío, al que se están sumando por suerte, por fin, después de cuatro años algunos amigos, y es un proyecto de 23 hectáreas al sur del peaje nuestro, lo que era la Lola, que era la familia Coco, ahí compré yo 23 hectáreas, y sobre ese lugar está proyectado, y ya ha ganado dos premios, uno en Brasil y uno en Colombia, el proyecto de una eco aldea autosustentable. Que es más o menos volver al barrio que teníamos cuando reconquistanamos unos pocos barrios, con mucha seguridad, con el fondo de la casa donde reciclábamos la basura, teníamos las huertas, las gallinas, etcétera, etcétera. Volver un poco a esas pautas culturales. Con construcción, con tierra, que no es barro, no es tapera, no es vinchuca y no es miseria. Es todo lo contrario, es muy suntoso, muy lindo, porque es el barro más la tecnología moderna, y las viviendas van a ser así, la energía renovable, energía solar, energía eólica, en fin, hay una propuesta muy interesante y ese proyecto se va a presentar ahí, en el evento. ¡Gracias!